Cada vez que yo me voy de un lado de mi piel Tu fotografía para verlas cada vez Que el sol se encierne de dolor entero el corazón Y yo no tengo renuncia que amarme Y en la distancia te puedo ver Cuando tu foto me sierra de Y en las estrellas tus ojos te cuando tu foto me sierra de Cada vez que te busco te vas Cada vez que te llamo no estás Es por eso que me hablo de ser que tu sol en mi foto se está No hay un abismo desnudo que se opone entre los dos No me valgo del recuerdo casi turno de tu voz Y de nuevo se me enfermo el corazón Que no me caiga remedio más Y en la luz y en la distancia te puedo ver Cuando tu foto me sierra de Y en la distancia te voy de un lado de mi oleh Cada vez que te busco te va, cada vez que te llamo no está, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos está. Cada vez que te busco te va, cada vez que te llamo no está, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos está. Cada vez que te busco te va, cada vez que te llamo no está, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos está. Cada vez que te busco te va, cada vez que te llamo no está, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos está.